Bueno, el Valle del Cauca dice el control del Pacífico y rescatar la fuga, ritmo que es autóctono de la región. El primer tema, el Pipilongo, autor Wilfredo Ayerbe, un curulado, arreglos suzunga. El segundo tema, el sinvergüenza de Wilfredo Ayerbe, porro choxtuano, arreglos suzunga. Y el tercero, Río Cauca, Juan Carlos Sierra, autor, un curulado, ritmo, arreglos suzunga. Bueno, el aplauso de ustedes para este grupo del Valle del Cauca. Pipilongo ¡Vaya! 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 ¡Eso es fácil, amigo! ¡Pipilongo!